Si me preguntan al ritmo que yo bailo, yo les contesto a latinoamericanos Si me preguntan al ritmo que yo bailo, yo les contesto a latinoamericanos Chacucha, el ritmo que se goza, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se baila ¡Uno rey go boy!